Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestra salva sabe que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantarlo Y más soy yo en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte destoco y tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tan bonito o no Donde nacengo libro que se nos dio en el camino ¡Vamos! 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 ¡Gracias!